Con las chicas andeñas Venga, Descaro, para acá, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, tantos años Tantos años que nos conocemos, Lescanito Ya han pasado años, ¿no? Ya han pasado años Y bueno, ¿cómo estás con esta vuelta a la televisión? Y una vez más acá, en vivo, Dama Gratis, otra vez Con los hermanos en Antoni Y bueno, dame un poco de buena música a la gente Veíamos que estuviste en Rescate, fue un éxito Muchísima gente que te quiere volver a ver tocar Que te quiere ver bien, que te quiere ver hoy aquí en Pasión de Sábado ¿Y vos cómo me ves? Yo te veo bárbaro Yo también Estás más lindo que nunca, Pablito Vamos los pibes Vamos los pibes, nos vamos al corte porque Él es Miguel Dosasco Pablo Lescano Miguel Ángel Dosasco, yo he escuchado hablar de vos Sí, totalmente Obvio No, no te conocía personalmente, sí, de la tele que te he visto un par de veces Es un placer, es un placer Sí, te he visto, por eso Lescano, nos vamos tocando algo Porque en el próximo bloque se viene el show en vivo ya, eh Bueno Vamos A ver las palmitos bien arriba Haciendo palmas, 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 palmas Porque en el próximo bloque aquí en Pasión de Sábado Cierra un grande La vuelta más que esperaba en Pasión Pablo Lescano A los chicos en la agrupación Otro hallazgo de CERTV Producciones Otra banda Que por una parte de la historia de la movida tropical Sin ninguna duda Están de gira por el norte del país Exactamente Así que si tenés la oportunidad Disfrutados La agrupación Mec se viene con todo Buenísimo Y además también Hay que enviar la palabra Pasión Al 8466 Te puede llevar este televisor 29 pulgadas Los mil pesos El DVD con House Theater No pierdas el tiempo Es facilísimo Tenés que responder preguntas De la movida tropical Que vos la sabés Así que la palabra Pasión Al 8466 Todas las semanas hay ganadores Así que la próxima puede ser vos Bueno y tenemos una sorpresa Muy pero muy especial Hace mucho tiempo que él no se presentaba en televisión Después va a regalar otra remera Va a regalar otra remera En un ratito nada más Y tenemos una sorpresa muy especial Te pido por favor Que mires este monitor Dale Porque hay gente que te quiere mucho Que te quiere ver bien Y está contenta de que estés hoy aquí Y que estés volviendo a los escenarios Listo Y bueno Miramos lo que pasó Dale Dale Vamos a verlo Bueno Pablito Vos sabés que te quiero mucho Y que la verdad que te deseo todo lo mejor Después de casi un año Que no subís arriba de un escenario Espero que aproveches todo esto Y le des para adelante Y toda la fuerza hermano Te quiero mucho Te amo Bueno Pablito Ya estás en carrera de nuevo Espero que Que vuelva a hacerlo de antes Estoy medio emocionado así No puedo hablarte mucho Porque Este Me pone muy contento Verte otra vez Este En las cámaras de televisión Gracias Pablito Suerte Mi viejo Si tu viejo La Romy ahí Mi segunda vieja De fierro la negra Toda la banda Por supuesto Todos los músicos Que siempre te acompañaron Que siguen con vos Muchos decían que se iban No sé a dónde Están acá los pibes Mirá No laboran con nadie Si laboran con Están todos acá Con la banda Exactamente Somos lo que somos Somos lo que estamos Totalmente Y bueno Después de casi un año Como decía Romina De no presentarse en televisión De estar ausente Por muchos motivos Hoy estás bien Estamos contentos De tenerte nuevamente Entre nosotros aquí Pero estás bárbaro Escuchame Hay que estar bien saludable La gente te quería ver Te quería ver Tener nuevamente aquí en Pasión Y además Imagino más allá De todos tus éxitos Se vendrán nuevos Estamos terminando el disco Se viene para el Para el 8 de diciembre Por ahí Para mi cumpleaños Saco el disco Lo vamos a sacar En forma independiente Por el momento Hasta que no sé Aparezca el cash Y no va a haber ningún inconveniente La gente va a tener música Y música de la buena Si señor Para todo el país Lo tenemos aquí Entre nosotros Su nombre es Pablo Lescano Cantante Autor Número uno Ha hecho Ha hecho desastres En esta movida tropical A ese bailar De un país íntegro Y buena parte De Latinoamérica Quiero un aplauso Bien fuerte Las palmas bien arriba Dale Y las palmas De todos los negros Arriba 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 Porque esto es Damas Y las palmas Arriba 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 Y esto es así Para que lo tengan en cuenta Mira cómo está La balanza De este baile Todo recitado Con la mano Se mira Mira cómo está La balanza De este baile Todo recitado Con la mano Se mira Arriba 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 Las vivas poniendo el culito, bailando este huevo. ¡Ay, ay, ay! Más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo penean este cajón. Y las palmas de todos los cielos vienen arriba. Arrancamos con el tema nuevo, ¿eh? Ahí arrancamos. Estamos como queremos, saludando antes de olvidarse. Desde el sur hasta la quiaca. Un saludo muy grande para todo el país. Ya vamos a volver a recorrer viejas andanzas. ¡Ya volvimos! Así que... ¡Sí, sigue! ¡Esto es así! Con la manito para arriba. ¡Sí, sí! Con la manito para arriba. Con la manito en la cora. ¡Mía para abajo! Su abierto para abajo. Mía para abajo. Más abajo, más abajo. Mía para abajo. Así, así, así. Mía para abajo. Así, así. Mía para abajo. ¿Por qué? Y la tribuna con las palmas. Las palmas de arriba, arriba, arriba. Y la manito viene ahí más allá. Y me gusta esta cosa, no muere en la cora. Como la santa salvada. Y me gusta esta poluta, que eres tan bruta. También me cabe que seas sin bruta. Y me gusta la palma, aquí para allá. No me cuyo sincerito, que quiero verme. Levanta la mano, si quieres tomar. Levanta la mano, si quieres tomar. Y que como me pega. Y me gusta esta poluta, que eres tan bruta. Y me gusta esta poluta, que eres tan bruta. Y me gusta esta poluta, que eres tan bruta. Y me gusta esta poluta, que eres tan bruta. Y me gusta esta poluta, que eres tan bruta. Y me gusta esta poluta, que eres tan bruta. Y me gusta esta poluta, que eres tan bruta. Y me gusta esta poluta, que eres tan bruta. Y me gusta esta poluta, que eres tan bruta. Alza las manos y tú quieres bailar, alza las manos Alza las manos y tú quieres bailar, alza las manos Y seguimos haciendo el palma ¡A la Viva Pinto allá en el Chaco! ¡Y el que nos salte es un revivote! ¡Hey! ¡Qué no va! ¡A los pibes de Mercedes también, eh! ¡Sigue en la tribuna, la tribuna! ¡Ahí! 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 Alza las manos y tú quieres bailar, alza las manos ¡Vamos, vamos! Alza las manos y tú quieres bailar, alza las manos Y seguimos haciendo palma, palma ¡A la Viva Pinto allá en el Chaco! La Chaca también ¡A Tocando en el Chaco! ¡Hey! ¡Cómo, cómo, cómo! Y la palma donde están, las palmas arriba, 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 arriba. Sigue, sigue, sigue. Nos vamos. Nos vamos. Saludos a la gente del rescate el miércoles que nos atendieron muy bien. Saludos a la gente del rescate el miércoles que nos atendieron muy bien. Y las palmas de todos los ricos vienen arriba, más arriba, haciendo palmas y palmas. Quiero mandarnos saludos para todos los que están en internet conmigo. Saludos para toda la banda de Pilar, saludo para el uruguayo, Ramiro, Andrés, Juan Manuel, Lucho, Cé, Lucho, A, Galán, Pablo, Cari, Dani, Patundo, El Mendocino, Pato, Cristian, Pérez, Marcos, Flor, Laura, Silvina, Karen, Romina, Magalí. Están todos. Sí, creo que están todos. Están todos. Me falta a Dylan. Y Jorge Luis. Y a Marcela, mi acompañante, che. Las palmas de todos los ricos vienen arriba. ¿Qué pasa, Donato? ¡Sigue, sigue! ¡Ay, corazón! ¡Ay, ay, ay! Vamos de vuelta, che. Pase, pase. Pase, pase. Las palmas. ¡Oh, donato! Miro bien arriba. ¡Eh, dale, dale! Que venga Marcela también, eh. ¡Y ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Pablo! ¡Cómo, cómo! ¡Y ole, 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 ole! Toda la tribuna, eh. No sabés, la gente desde... Hoy, altas horas de la madrugada estaban esperándote ver, eh. Sí. Muchísima gente se acercaba aquí al estudio. Bueno, yo le agradezco a ustedes que vinieron hoy aquí al canal. A toda la gente que está viendo del otro lado de la tele, sí. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, esto es música. Ahí estamos. Estamos en vivo acá, por supuesto. ¿Estás contento? ¿Cómo sigue ahora? Estamos 10 puntos. ¿10 puntos? La pool, no, no paramos más. A mi juego me llamaron. Sí, el nombre, por ejemplo, del próximo disco. Sin Remedio. Está bueno, eh. Está bueno. ¿Se viene lo nuevo entonces, qué, para los próximos días? Sí, 15, 16 temas más o menos. Perfecto. Los primeros días de diciembre ya lo vamos a disfrutar. Como regalito de Navidad, de ahí lo nuevo. Como regalito de Navidad, me quiero saludar a mi manager, que estuvo de primer momento conmigo, el chino Eduardo Benítez. Se abrió de Grimolisi y bueno, hoy está conmigo. Vamos los pibes. Vamos los pibes. Nosotros de esta mañana nos despedimos. Pablo, agradecerte, por supuesto. Bueno, yo le mando un saludito también, uno principalmente mío para vos. Gracias, Pablo. Y otro de mis compañeros de allá de tratamiento para las chicas que están acá atrás bailando. Para todos los... Ahí estamos. Y despedimos de esta manera hasta el próximo sábado de aquí a las 13 en América. Chau, familia. Gracias. Cierra Pablo Lescano. Cierra Pasión. ¡Dama! ¡Nunati! Chau, chau, chau. Ahí va la remera, eh. A ver las palmas. A ver las palmas. ¿Quién quiere la remera? A ver. Las palmas, las palmas. Viene arriba. Queda una más, eh. Queda una más, pero primero las palmas. Las palmas, ¿dónde están? Las palmas. Arriba, 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 arriba. Saludando como siempre a todo el país. ¡Ya vamos a estar ahí! ¡Ay, suena, suena! ¡Citarrón! ¡Ay! ¡Gracias a todos! Gracias a los que eran solitos de Puebla Buente. Y cantan las pibas ahí, eh. ¿Qué? Está bien. ¿Usted? ¡Ay, suena, 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 suena. Triste palomita, yo te voy a abrir. ¡Qué, qué, qué, qué! Tú ves a la triste caula que me casas. Las palmas, ¿dónde están? Las palmas, arriba, arriba, arriba. Si se van, en las manitos, con tu hermanito, mirate a mí. Yo me iré y ser niña, yo me quedo a ti. Con su delito, en mi vida, a morir. ¡Usted es bien fuerte ahora, como él! No te lo digo dos, ni te repito tres, te lo digo de una a una Que no puedo seguir viviendo junto a ti, si estás soñando de pie, es aquí que quieres Y a veces te vas, y ahora comprendo que nunca volverás Y las manos donde están, ahora comprendo que nunca volverás Verás las manitas ahí, por corazón, ¡ay, corazón! ¡Me escucho, chavos! En Buenos Aires las manos en el aire, hay aplausos para damas Dati Las palmas de todo, chavos, y nos vamos con esto, eh Gracias por todo Sigue, algo de nuevo para ustedes, para todos los colombianitos estudiantes Sigue, sigue, que me muevo, eh Sigue Gracias a la tribuna por el aguante Y hasta la próxima Las palmas arriba, las palmas, las palmas